Corte 44 Buenos días, ese es un corte informativo para usted. Le doy a conocer que aunque las, en este caso, las taquillas del Estadio Jalisco en estos momentos se encuentran prácticamente vacías. Esto a unas horas de que se realice el clásico Atlas Guadalajara. Bueno, por otro lado se espera un lleno y por lo tanto la Secretaría de Movilidad está realizando cierres a partir de las 10 de la mañana de mañana viernes alrededor del Estadio Jalisco previo a este partido. Los cruces que estarán cerrados son Fidel Velázquez y la Calzada Independencia, Calle Monte Tabor y Siete Colinas, Fidel Velázquez y Sierra Leona, Monte Carmelo y Sierra Leona y Monte Carmelo y Siete Colinas. La Secretaría de Movilidad arrancará a las 5 de la tarde de manera oficial el operativo del partido con un total de 90 elementos, 20 motocicletas, 15 motopatrullas y 4 grúas. Además del despliegue policíaco que implica que casi todas las fuerzas estén ahí en el caso de Guadalajara junto con la Fiscalía y la Policía Estatal porque hay que recordar los antecedentes de anteriores partidos donde lamentablemente ha trascendido la violencia. Así es que si va a acudir, hágalo tranquilamente, no beba licor antes del partido y por supuesto respete los señalamientos viales. Y por otro lado le doy a conocer que también la Secretaría de Movilidad reforzará los operativos para identificar a vehículos particulares y de transporte público que no cuenten con el holograma de verificación cuya infracción podría alcanzar hasta 2.800 pesos de multa. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hasta el 19 de agosto del 2018 se han verificado 502.202 vehículos, es decir, apenas el 14.1% del parque vehicular del Estado y el 19.1% de los autos que circulan en el área metropolitana de Guadalajara. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en lo que va del presente año se han levantado 15.771 cédulas de apercibimiento por falta de afinación en los automotores. Hasta aquí este corte informativo. Regresamos en una hora con más información y yo lo dejo en Señal Global.